Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Dejamos de hablar, dejamos de lamentarnos y empezamos a trabajar. Y de eso se trata. Y en ese sentido empezamos a través de la presentación de lo que nosotros hemos denominado Agenda Coseu. Es un documento que presenta el comportamiento, los obstáculos, y las propuestas del sector privado para impulsar la institucionalidad y el desarrollo económico y social del país. ¿Qué es lo que hemos logrado con este esfuerzo que se ha venido haciendo? Hemos logrado, en primer lugar, un diálogo que fortalece algo que en la mañana no se habló, de la manera que nosotros sí sentimos que le tenemos que dar ese lugar. La institucionalidad económica que necesita un país. La institucionalidad económica es la que también fortalece a la democracia, a la institucionalidad política. Hemos venido haciendo este diálogo con los diferentes actores sociales, gobiernos, partidos políticos, sindicatos, universidades. De la misma manera, hemos venido priorizando el tema económico. Aquí en Nicaragua, cuando nosotros heredamos en 1990 lo que ustedes vieron, de lo único que se hablaba era de la situación política, el tema económico siempre fue rehén de la confrontación política. Y esto es algo que hemos dejado nosotros de permitirlo. Ahora, el tema económico es un tema que está en la agenda nacional y que tiene prioridad también nacional, igual que lo tiene la agenda política. Y de la misma manera, hemos focalizado un esfuerzo en el consenso que se tiene que dar, en la aprobación de leyes en el poder legislativo y reglamentos en el ejecutivo. Esto no es un tema de que los políticos de la Asamblea Nacional, los diputados siguieran decidiendo en nombre del sector privado. Nosotros empezamos a trabajar, empezamos a ir a la Asamblea, empezamos a seguir cada disposición, cada circular, cada proyecto de ley, y sobre cada uno de esos hemos estado dando nuestras posiciones y hemos estado buscando las respuestas del gobierno y de los actores sociales alrededor de cada uno de esos temas. Solo algunos resultados que son parte de lo que sí una sociedad civil que se dedica a actuar puede lograr. Y aquí podemos mencionar rápidamente lo que hemos tenido en los últimos años. Creamos una comisión de seguimiento que ha sido fundamental en este esquema de diálogo. Esa comisión nos ha permitido que tengamos hoy en Nicaragua cinco acuerdos nacionales tripartitos del salario mínimo que no se habían tenido anteriormente en la historia de nuestro país. Nos ha permitido tener tres acuerdos multianuales de salario mínimo para zona franca. Y esto incluyendo el último que firmamos en diciembre, que lleva del 2014 al 2017. No existe un país en el mundo actualmente que a zona franca le pueda decir cuál es su estructura de costo salarial, excepto Nicaragua. Estamos hablando de que hemos participado de manera conjunta en la negociación firme y ratificación de cuatro tratados de libre comercio y un acuerdo de asociación. No son los políticos los que están decidiendo cuáles son las cuotas o cuáles son los beneficios que el sector privado quiere sobre cada una de estas negociaciones. El equipo del sector privado, el que ha estado participando y decidiendo con el equipo del Ministerio de Fomento del Gobierno para saber qué es lo que nosotros queremos de cada uno de estos acuerdos. De la misma manera, y esto que es más relevante, tenemos 67 leyes y 36 reglamentos que han sido aprobados en la Asamblea Nacional y en el Poder Ejecutivo del Consenso. De nuevo, no es el político el que decide qué es lo que nosotros queremos. Y no estamos hablando de leyes para elites, estamos hablando de leyes para fortalecer al sector privado transversal, al pequeño, al mediano y al grande. Y cada una de esas leyes están ahí y pueden ser estudiadas por institutos como el Nicaragua y pueden ir a ver de qué estamos hablando y qué es lo que le estamos dando de alternativa a nuestras pymes como a nuestros sectores empresariales medianos y grandes. De la misma manera, tenemos hoy una participación activa en 39 instancias públicos privadas donde estamos llevando en minoría la posición del sector privado hacia el Estado. ¿Qué es lo que necesita el Estado? ¿Dónde debe mejorar el Estado? ¿Dónde se esté equivocando el Estado? ¿De acuerdo a nuestros criterios? Y esto es un tema fundamental. Igualmente, hemos logrado en los últimos tres años tres negociaciones para la política tarifaria del país que hace que podamos nosotros estar viendo los niveles de crecimiento que tiene el país hoy en ese mismo periodo. Y por último, hemos estado vinculados a asegurar que el gobierno esté respondiendo al esquema que nosotros creemos del libre comercio. Acabamos de pasar el tercer examen de la Organización Mundial de Comercio que se hace cada seis años donde el equipo del sector privado fue a defender esa posición y donde se comprometió el gobierno a seguir trabajando bajo los esquemas de la Organización Mundial de Comercio. Esto, ¿a qué nos ha llevado? Esto nos ha llevado a que en los últimos tres años ya con cifras que se van a presentar, repito, mañana de manera oficial Nicaragua ha crecido en ese periodo 4.7%, Costa Rica 4.5%, Honduras 3.3%, Guatemala 3.2% y El Salvador 1.4%. Solo para mencionar algunos de los efectos que se han venido impulsando a través de este esquema. En participación de inversión extranjera, Nicaragua recogía como el 6% en el año 2005 de inversión extranjera en Centroamérica, hoy estamos recogiendo 18% de inversión extranjera que está llegando a Centroamérica. Y esto se traduce, por supuesto, de nuevo en que si queremos hablar de crecimiento, de educación, de institucionalidad, tenemos que hacerlo bajo este esquema. Solo para mencionar, en el último estudio que presentó Moody's en el año 2000, en diciembre del 2012, estas negociaciones entre el gobierno y el sector privado son un crédito positivo para el país. Ahora, esto es lo que hemos hecho, pero ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir? Y ahí es donde viene el tema de las oportunidades para el desarrollo. En cuanto hablamos de oportunidades para el desarrollo, nosotros estamos enfocados en estas seis eras. Lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos años está referido a que queremos impulsar el tema de la energía, que es fundamental para poder hacer que un pari crezca. Tenemos que tener energía, tenemos que tener energía renovable, tenemos que tener energía barata. Estamos hablando del tema del empleo en sus diferentes dimisiones. Tenemos que tener empleo, luego tenemos que tener empleo informal y luego tenemos que tener empleo de calidad. Estamos hablando de educación, aquí se ha hablado de educación toda la mañana, pero educación en primaria, educación en secundaria, educación en la universidad, educación técnica, educación en todos los sentidos. Y educación en un sector que no va a la escuela y que son la mayoría de nuestros trabajadores que están en zona franca. Las mujeres que no fueron a la escuela y que tienen que ser capacitadas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Estamos hablando de que esto pasa, obviamente, porque Nicaragua va a crecer a través de aumentar las exportaciones y ese sigue siendo un tema. Nicaragua hoy está en tres años consecutivos de récords en cuanto al nivel de exportaciones que tiene. Y seguimos trabajando a pesar de que hoy estamos enfrentando un año donde los precios probablemente no van a ser los mejores. Emprendimiento para que sea Nicaragua un empresario. Y eso ha sido un tema que no hemos venido trabajando con los organismos multilaterales. Tenemos que fomentar la cultura del emprendimiento en este país. Nosotros estamos convencidos de que no es el Estado, no es el gobierno el que va a sacar adelante el crecimiento de este país. Es la cultura del emprendimiento. Es que desde las aulas de clase, de secundaria, de las universidades, los estudiantes empiecen a entender de que se tienen que volver empresarios y no asalariados. Ese es el futuro que nosotros tenemos que promover en este país. Y eso es parte de lo que se suma a esa secta E, que es el encuentro social. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de crecimiento. Estimado Estrevidente, muchas gracias por su sintonía. Yo estoy seguro que el tema que se abordó este programa especial sobre los retos y desafíos de América Latina visto por el Centro Rockefeller y el INCAE en conjunto con expertos de la región fue de su completo grado. Si quieren saber un poco más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias y nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria www.cosep.org.ni. El Consejo Superior